¡Preparen los cueros caballeros! ¡Preparen los cueros caballeros! A los hoy estoy brindando Este ritmo tan sabroso Pa' que puedan vacilar ¡Viva Banco! A la la la, a la 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 la, a la 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 la, mi guaguancón, mi guaguancón, es para ti. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar, para que puedan vacilar, pa' que puedan guarachar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar, a mi me dijo un pollito, que le tocara un guaguancón, guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar, que vengan todos los pollos del mundo, que los voy a poner a acompañar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar, míralo, míralo, pero que rico, como quieren guarachar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar. Preparé los cuero, caballero, y ahora vamos a guarachar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar. Quiero que aquí viene con Ribera, que los pone a guarachar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar, míralo, pero que rico, como quieren cubancar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar. Guaguancón para los pollitos, para que puedan vacilar.